Yago González es el director de golf de Sonantén, un club que uno de sus recorridos tiene dos, ha cumplido ya 20 años y bueno, pues eso es para celebrar. Pues efectivamente, cumplimos 20 años el pasado 1 de mayo, organizamos un torneo con más de 120 jugadores y la verdad es que es todo un éxito, ya tenemos una masa social muy integrada después de tantos años y la verdad es que es todo un éxito para nosotros haber celebrado este 20 aniversario. Bueno, aquí en Mallorca el golf es una de las aficiones estrella, digamos, y en Sonantén tiene dos recorridos, uno este y otro oeste. ¿Cuáles son las principales características de cada uno, Yago? Bueno, el campo este es el diseño un poquito más antiguo, más estrecho, calles un poquito más estrechas, son más fáciles, más planos, con poca protección, aunque no deja de ser un campo bastante desafiante para jugadores de todos los niveles. El campo este es un diseño un poquito más moderno, con más bánkers, más agua y que exige pegarle la bola muy recto. Bueno, esas son las principales características y ¿qué tipo de gente viene a jugar aquí? Aparte de los socios, pues supongo que habrá muchísimo turismo. Principalmente turista alemán, inglés y escandinavo, como en prácticamente toda la isla. Bueno, pues dos recorridos para disfrutar aquí en Mallorca. Enhorabuena y felicidades por ese 20 aniversario. Muchas gracias.